¡Bienvenido! Bendiciones, para quienes no lo sepáis, la primera vez que se ha caído en directo ha sido por la luz, hemos vuelto luego. Pero, el vídeo de ayer lo subí muy tarde y eso básicamente ha hecho que no notifique a nadie del directo. Entonces, alguien me ha dicho prueba hacer el directo en el otro canal, he hecho buena idea. He ido al otro canal y resulta que no deja hacer directo ahí hasta pasadas 24 horas después de que lo solicita. Si es en plan, ¿en serio tengo que solicitarlo y que pasen 24 horas? ¿No puedes checarlo antes? Porque cuando quiero hacer un directo, quiero hacer un directo, no quiero esperar 24 horas para hacer el directo. Pero, ¿sabes YouTube? ¿Sabes? Sí, hace un millón de cosas mal. Un millón y una, ¿sabes? Y cada día se supera haciendo cosas malas. Así que, no es a sorprender. Así que el directo será para la próxima semana. Continuaremos con la historia, ahí sí habrá directo. Esperemos, no hayan problemas por ahora. Vamos a pasar por todo lo nuevo en la base de datos. Ahí se nos ha revelado todo lo que llega con la temporada, tanto las aventuras como los exóticos. Vamos a pasar primero por lo no tan spoiler, vale, exóticos, armas, armaduras y por encima. Y luego sí nos vamos a centrar en aventuras y en otra serie de temitas que se nos revela en la base de datos. Así que, pasemos por ello. Gracias a nuestros panas en Blazemboost por patrocinar el vídeo. Blazemboost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades o que necesitan ayuda. Actualmente cuentan con servicios dedicados a juegos de guardianes y al estandarte de hierro. Cuentan con más de 23.000 reviews positivas, un 5 de 5 en Trustpilot. Y además, contamos con un código de descuento, WIRE5. Si queréis, pues cualquiera de los servicios lo podéis aplicar a cualquiera. Así que si os interesa, os dejo un link en la descripción. Comenzando con los exóticos, tenemos Intruso, la nueva pistola exótica. Se llamaba Transgressor en Destiny 1, ahora se llama Intruso aparentemente. Y estas son sus ventajas. Estas varían un poco las estadísticas. Y esta la exótica sea el peligro. Hasta que los golpes finales con super ráfagas de impenitente entrecarguen automáticamente el arma y otorguen una super ráfaga impenitente. Y os preguntaréis que es impenitente. Esto hace que recargar después de derrotar a un objetivo haga que la siguiente ráfaga sea una super ráfaga más larga y potente. Aún no le he sacado del todo partido, la he probado un poco por encima. Pero suena bien. En Destiny 1 se sentía muy bien. Hace poco hice una review. Espero que esté incluso mejor que en Destiny 1. Y si os preguntáis por su catalizador, os explico. Aquí tenéis el catalizador para desbloquearlo. Dice que hay que derrotar varios objetivos. Son 700 en total. El catalizador creo que nos lo daba el armeo. Ahora veremos las aventuras. De cualquier modo, hace que recargar después de derrotar a un objetivo. Aumente mucho la adquisición de blancos y también el apuntar con la velocidad de apuntado durante un breve periodo de tiempo. Así que si suena bien, ya veremos qué tal pega. Porque son apenas las primeras horas. Pero tanto para PVP como para PVP puede estar interesante. Veremos en qué rango se sitúa durante la semana. Luego, por otra parte, tenemos una nueva espada exótica, Sombra del Corazón. Enseguida os explico cómo se obtiene. Si es que se sabe, debería estar la aventura por ahí. Ahora, enseguida pasamos por eso. Pero, aquí la tenemos. Como veis, es de vacío, pesada. Y tiene la ventaja de exhumación que hace que los ataques pesados con la energía de espada completa, en particular, tengan invisible y disparen proyectiles de vacío explosivos. Suena muy interesante. Suena demasiado interesante. Porque, para empezar, podemos mantener la invisibilidad mientras disparamos esa ballena. Suena chetado, pero, ¿sabes? Hay que probarla todavía. De fondo podéis ver las ventajas. Aumenta el daño a costa de la munición de la espada. Protegerse con la espada otorga máxima eficiencia y alta resistencia, pero bajo aguante. Y disparo en la oscuridad hace que la invisibilidad que te toca el arma... Espérate. La invisibilidad le otorga a este arma un aumento al daño durante un corto periodo de tiempo. A la verga. O sea, supongo que sí podremos pegar ahí siendo invisibles. Y también alcanzar objetivos con los proyectiles de este arma mientras disparo en la oscuridad está activado. Los debilita. Y es una muy interesante. Es una genial, esta espada. Y aquí tenemos el diseño. Veamos que cambia mucho. O sea, la forma no cambia. Es como un share. Bueno, cambia un poco la forma de hecho. Está guapo. Os explicaré cómo se obtiene todo en cuanto lo sepamos. En el caso de la aventura, como os digo, ahora puede que pasamos por ella. Y resulta que sí tenemos el catalizador también de sombra del corazón. La nueva espada. Y para desbloquearlo nos dice que hay que derrotar objetivos. Como veis son 400 en este caso. Y lo que hace la ventaja es que aumenta el movimiento cuando eres invisible. Es decir, te mueves más rápido. Recuerdo que la ventaja exótica hace que causes más daño siendo invisible. Y muchas de las ventajas tienen que ver con ser invisible. Así que suena genial. Y teniéndose en cuenta, me hace preguntar si las ventajas se aplicarán también a la invisibilidad de vacío. Por ejemplo, eso sería muy curioso y muy útil también. Así que hay que probarlo 100%. Como veis, la capacidad de munición es 50. Es decir, parece que aumenta la capacidad de munición. Tiene buena pinta por ahora. No destaca si se obtiene a través de una aventura o cómo. Pero os lo confirmaré en cuanto se sepa. Al igual de cómo se desbloquea la espada. Y todo al respecto. Al igual que el resto de la temporada de las novedades. Pero antes, el resto de exóticos. Tenemos mano de Caliban. Que es el nuevo exótico para cazadores. Tiene la ventaja Asalos. Que hace que tu cuchillo de proximidad calcine a los objetivos. Calcine a los objetivos que daña con sus explosiones. O les prende fuego con un impacto directo. Y tras lanzar un cuchillo de proximidad. Obtienes mayor regeneración del cuerpo a cuerpo. Hasta que el cuchillo explota. Suena muy interesante. Definitivamente es para sacarle partido a los cuchillos. Y definitivamente suena interesante. Tío, hay que sacarle partido para ver si sabes que es un exótico viable. Y si hay otros que merecen más o menos la pena. Pero hay que probarlo definitivamente. Para hechiceros tenemos las nuevas botas exóticas lluvia de fuego. Aquí tenéis el diseño. Es definitivamente de la zona muerta europea. Está guapo por cierto. Y no parece para narja de hechicero. Igual como tengo el cazador. Pues se ve un poco distinto. Porque no podemos ver la parte de arriba. Pero de cualquier modo es curioso. Y la ventaja fusilero volador. Hace que al esquivar golpes en el aire. Se recarguen todas tus armas. Y mejores la eficiencia en el aire de los fusiles de fusión. Y los lineales. Los golpes finales con las armas te hacen radiante también. No sé si este merecerá tanto la pena. La verdad. O sea, lógicamente hay que sacarle partido con los fusiles de fusión. O los lineales. Yo con la tele estoy igual. Soy capaz de hacer algo interesante con esto. Pero no sé. Decidme qué opináis en los comentarios. Sobre todo si ya lo habéis probado. Y para titanes tenemos los guantes exóticos. Segunda oportunidad. Que traen un tremendo escudo centinela. Aquí en la hombreros. Es exagerado. Este exótico es exagerado. Pero bueno. Las hombreras tampoco es que. En plan. Suelen ser exageradas para los titanes. Está guapo la verdad. Los ornamentos están interesantes también. Si es que los hay. En fin. Alcance de los mil millones. Su ventaja exótica. Hace que obtengas una segunda carga de la habilidad. Cuerpo a cuerpo. Lanzamiento de escudo. Lo que te permite perforar escudos. Y desestabilizar a los campeones de barrera. Ya está. O sea. Este va a estar bien. De cara al PV. Principalmente. Y para el PV. Puede que sí. En plan. Ese segundo lanzamiento de escudo. ¿Sabes? Puede que sí. Veremos. Pero para el PV. Los campeones. Definitivamente. Va a ser algo a tener muy en cuenta. Ahora. Vamos a mostrar algunas de las nuevas armas que podemos obtener esta temporada. Tanto del pase. Como las que se pueden obtener en la piscina de recompensas normales. Como las de pruebas de Osiris. Incluyendo también las versiones adepto. También por cierto. Vamos a pasar por las de los ocasos. Es decir. Vamos a pasar por las nuevas adeptos. Eso sí que son las importantes. Pero como veis. Hay otro montón de armas que se obtienen también en la piscina de recompensas normales. Las que son gratis para todos. También tenemos varias que regresan de casa de las fieras. Y aquí por cierto. Tenéis. DFA. Vale. En inglés. De hecho. En español era DMA. MDA. Vale. Ahí está. En versión experto. Que podremos obtener. Al completar. Asaltos o casos. Gran maestro. En esta temporada en particular. Luego también tenemos. Lágrimas de remordimiento. Todas las armas de la temporada. Por cierto. Tienen diseños increíbles. En Jode. Que es. Antídoto. Antídoto. Si era. El diseño de esta arma. Solo que como veis. Viene con otro shader. Como veis. Tiene unos montones de armas. Y tampoco me voy a parar ahora. A mirar. Todas las. Las. De esto. Todas. En cada una de ellas. Pero si vamos a destacar cosas. Como por ejemplo. Esta nueva aguja. Susurro de Nezarek. De la temporada. Es legendaria para empezar. Se supone que es la que se transforma. En. En guadaña. Por lo que hemos visto por ahí. Al menos. En lo que hemos visto. Ya veremos. Si hay alguna otra mecánica. Que tenga que ver con eso. Igual. Forma parte de la actividad. Aún no. Bueno. Son las primeras horas. No lo hemos visto. Pero. Se ve genial. Como veis. Tiene. Daño de arco. Y habrá que ver. Qué tan útil es. Por ahora. Como veis. Lo ha obtenido. El 0,01% de la gente. Así que ya me diréis. Qué opináis sobre él. Abajo. En los comentarios. Y pronto. Guías de lo más interesante. Aquí podéis ver. Algunas de las. Otras armas. Y de nuevo. Os voy a mostrar. Oh. Está. El diseño está guapo. Creo que ya estaba antes. Pero se ve. Bueno. Clásico. También el nuevo adepto. De pruebas de Osiris. Y como os digo. Los adeptos. Expertos. Si los vamos a mostrar todos. Nos vamos a liar con las ventajas. Porque vamos a pasar por todas las aventuras. Ahora y demás. Pero. La verdad. Que todas. Todas las armas de esta temporada. Incluyendo las gratuitas. Las. De la piscina de recompensa del mundo. Muy buena pinta. Y bueno. Hay algunas que regresan de casa de las fieras. Pero creo que también estamos contentos con ellos. O sea. La verdad. Todos. Creo que estamos contentos con lo que ha llegado esta temporada. Decime en los comentarios. Aquí tenéis todas las versiones de Adepto Experto. Como veis. Las hemos cubierto todas. La versión de Horrors List. En español. ¿Cómo era en español? Aquí la tenemos. Si ves que quiere cargar. El caso es que sí. La versión de Adepto Experto no parece variar mucho. De la versión original del arma. No se me quiere traducir. Ahí está. Será un menor horror. Y si no cambiamos el aspecto. Pero sigue estando genial. La verdad. Está muy bien este arma. Y que regrese. Pues a lo mejor. Como os digo. Estas son versiones Adepto Experto. Así que les podemos poner en mods Adepto Experto. Y merecerá la pena farmearlas esta temporada. Como veis. Hay un millón de recompensas. Bueno. Más de mil. Aquí veis. Así que no vamos a mirarlo todo. Ahora vamos a pasar. Al resto de cosas que nos interesan. Que son las aventuras. Así que si no queréis spoiler a ella. Os he avisado. Para empezar. Tenemos la aventura prohibido. El paso. Que es la del catalizador de transgresor. Lo voy a seguir llamando así por destino. Vale. La pistola exótica. El caso. Aquí tenéis todos los pasos. Vale. Como veis. Hay que ajustarlo. Derrotando caídos. Y derrotando objetivos. Tanto con daño de arco. Como con. Golpes finales de precisión. Luego hacer actividades de listas de juego. Vanguardia. Gambito. Crisol. Y derrotar objetivos con intruso. Transgresor. Y las complecciones de niveles altos de Ucaso. Gambito. Como no. Y victorias en Crisol. Otrogan más progreso. Luego hay que hablar con Banshee. Para obtener el catalizador. No tiene misterio. Y ya sabéis lo que hace. Luego tenemos esta aventura. Esta es atada al dolor. Como veis. Cuenta con muchos pasos clasificados. Prácticamente todos lo están. Vale. Así que sí. No es que podamos esperearnos mucho. Como veis. Hay algunos que sí podemos ver. Lo que sí quiero destacar. Es que son 51 pasos. Lo que significa que. Probablemente es una aventura. Que se extienda a lo largo de esta temporada. Y a diferencia de la anterior. Parece que contará con más semanas. La anterior. Eran veintipico pasos. Puede ser. Y eran ya pues eso. Tres o cuatro semanas. Así que esto quizás. Se extiende hasta casi toda la temporada. De cualquier modo. Los que sí podemos leer. Nos piden. Hablar con el cuervo. En el CLM. Visitar la corona. Al resto. Manténlo seguro. Manténlo secreto. Este dice. Recoge vestigios de terror. Para potenciar la cosechadora de pesadillas. Ni idea de eso. Luego este nos pide investigar. La zona cercana a la pirámide lunar. En busca de pistas. Se encuentra la pirámide. En el abismo resistente. A través del puerto de las lamentaciones. En la luna. Sabemos dónde está eso. Pero ni idea de lo que ocurrirá. Se ve. Curiosa la aventura principalmente. Porque es que es interminable. O sea. De cincuenta y pico pasos. Y todos muy bien ocultos. Eso está bien por parte de Bungie. Porque se les suele escapar todo. Luego tenemos la aventura. Forjar el hierro. Que es la nueva aventura del estandarte. Como veis. Pide completar una partida. Completar un desafío diario. Y si habrá nuevos desafíos. Ya hablamos de ello. Y habrá un buen análisis cuando regrese. Por cierto. Solo habrá dos estandartes. Esta temporada. Que no se os olvide. Ya os recordaré las fechas pronto. Luego. Este otro nos pide. Obtener un. Ah. De hecho. Obtener puntos. Este otro. Obtener un engrama del estandarte. Es de completar partidas. Mientras usas como mínimo. Una pieza del estandarte. Y. Se. Más progreso. Por cierto. Por cada pieza. O sea. La verdad. Es muy sencilla la aventura. Porque es. Una introducción al nuevo estandarte. Y tenemos alerta máxima. Anomalía detectada. CLM. Este. La verdad es la introducción. Principalmente. Este probablemente es el primero. Solo son dos pasos. Que yo sepa. Y si no lo es. Si no se puede completar esta semana. Pues. Que sepáis que se viene pronto. Un momento. Luego. El regreso del Leviathan. Nos pide. Completar operación. Midas. A bordo del Leviathan. Y entrar en comunión. Con la corona del dolor. Esta es la principal. Si no me equivoco. La introductoria. Y eso es todo. Porque si os fijáis. Si nos volvemos aquí. A las aventuras. Las han clasificado. Casi todas. Lo cual es genial. Como os digo. Se les suele escapar todo. Hemos pasado por todo lo nuevo. O sea. Literalmente. Esas son todas las nuevas aventuras. Lo más importante. Tenemos. El ritual de contención. Vale. Que si no me equivoco. Es el evento público. Ahí se completa contratos. De este comerciante. Que debería ser la corona. Y volver con la corona. Pero. La contención. O sea. Es un nuevo evento público. Pronto os explico. Como se completa la versión heroica. Y demás. Como se activa. Y como veis. El resto. Están todos clasificados. Vamos a checar solamente este par. Como veis. Este es de solsticio de héroes. Por el símbolo. Y este otro. Creo que es lo mismo. Que hemos visto antes. Nos pide hablar con la corona. Si es. Lo del ritual de contención. De hecho. Que hemos visto antes. Entonces. Aquí tenemos lo de solsticio. No nos da detalles. La verdad. Está todo bien oculto. Y lo mismo con esto. Vamos a ver que son siete pasos. Pero. Ni idea de qué. Así que. Bien por Gungie. Por haberlo ocultado bien. Hemos pasado por. Todo lo más importante. Que han revelado aquí. En la base de datos. Cualquier otra cosa. Como no. Os iré informando. Porque hay un huevo de vídeos. Que subir tanto de guías. Como de secretos. Como de cosillas. De estas que han. Aparecido a base de datos. Así que muy atentos. A próximos vídeos. Mis panas. Pero por ahora. Hemos terminado. Bueno. Si queréis. Visitar toda esta página. Lógicamente. Os dejaré el link. Abajo en la descripción. Como veis. También hay apartados. Para checar. Todos los cosméticos. Nuevos que han llegado. Que por cierto. Hay algunos muy graciosos. No todos. Los podéis ver en. Eververse. Ahora mismo. Pero la verdad. Tienen muy buena pinta. Algunos de ellos. Y si queréis verlos todos. Pues podéis hacerlo aquí. Desde la web. Os lo dejaré en la descripción. Y si. Si os habéis fijado. Hay algunos que también. Están clasificados. Puede que sean de. De solsticio de héroes. En plan. Carcasa de virutas dulces. Suena. Como evento. Así que puede que se trate de eso. De cualquier modo. Os mantenéis informados. Como no. Dicho eso. Ya si. Terminamos. Buen día. Mejor semana. Disfrutad de todo lo nuevo. Y como os digo. Estas semanas. Se nos ha jodido el directo. Pero. La semana que viene. Continuará la historia. Y ahí. Si haremos otro directo. Si. Se. Mantiene intensa la historia. Y eso. Parece. Parece una buena historia. Pues continuamos así. Un directo todos los martes. Así que. Hey. Regresan los directos. Bien por eso. Bendiciones. Atento. Para más. Los otros vídeos. Buen día. Mejor semana. Me da tu madre que la quieres. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Bueno. Otro se va a sacar. Adiós. No. 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 No.